Informar y acompañar. Ese es el compromiso y la motivación que tenemos todos los días. Detrás de cada información hay un equipo que investiga, corrobora, redacta, edita, postea y presenta. Porque de eso se trata. De contarte las cosas como son. Para generar opiniones y elevar nuestras voces. Haciendo más fuerte la libertad de expresión que ejercemos juntos. Más que un servicio. Para nosotros es una necesidad que nos hace sentir orgullosos de ser parte de los medios que elegís como primera fuente de información. Acción Multimedios.